Música Sí, gracias a Dios, hoy es el mediodía, bueno, mientras estábamos acá apareció el señor este con el perro dio la cara porque realmente a mí me sorprendió que haya dicho que fue una travesura entre comillas de la hijastra me sorprendió bastante si haya hecho cargo porque tranquilamente podría haber dicho mirá, lo encontré en la esquina y vine, pero sí, la verdad que ya estamos contentos yo calculo que no superaban los 14, 15 años y eso creo que fue lo más indignante porque, o sea, son jóvenes y creo que los jóvenes no tenemos que tener esa mentalidad de llevarnos lo ajeno o sustraer cosas que no son tuyas y más, más siendo plena luz del día, de este lado de la reja, agarrarlo como la agarraron, o sea, no les importó nada y espero que hayan recibido su merecido de parte de la familia, ¿no? Lo hice revisar hoy, está todo bien, comió, está todo bárbaro, ya juega tranquilo, o sea, todo normal yo tenía miedo por ir allá a enfisular alguna costilla o algo de eso por cómo lo sacaron pero no, no, lo llevé a la veterinaria, me dieron el ok, que estaba bien así que bueno, estamos acá felices ¡Gracias!